En el ámbito científico es necesario realizar una documentación exhaustiva que contemple toda la información relativa al estado de la muestra antes de iniciar cualquier tipo de procesamiento. En el caso específico del análisis de gagrópilas de rapaces, es crucial llevar a cabo una serie de acciones específicas para documentar adecuadamente las muestras. Una de estas acciones fundamentales es la fotografía del conjunto de gagrópilas, acompañada por una escala que permita obtener medidas a partir de la imagen capturada. Otra acción fundamental constituye la toma de medidas. Con ayuda de un pie de rey o una regla, se mide tanto la longitud como la anchura de cada gagrópila que conforma el lote, y se obtiene la media para ambas. Para poder acceder a los restos óseos y dentales contenidos en la gagrópila, nos ayudaremos de pinzas y punzones, que nos permitirán la apertura y desgregación de la gagrópila. El siguiente paso consiste en separar los huesos del esqueleto poscraneal y los huesos y dientes del esqueleto craneal, en dos contenedores independientes. En el caso de que la gagrópila esté muy compactada, bastará con sumergirla en agua un par de minutos. Una vez reblandecida, será sencillo su apertura y reduciremos la posible fractura de los huesos. Generalmente, para la identificación de las especies, recurriremos a las piezas dentales. Para ello, nos ayudaremos de la lupa binocular y de diferentes recursos, como el recurso online de EGAEDUCA, desarrollado por Javier Calzada y Jacinto Román, y otras claves de identificación. Anotaremos debidamente el nombre de las especies en el documento donde empezamos a recabar la información. De esta manera, dispondremos de toda la información relativa al origen, procesado y resultados de esta investigación.